Desde Marruecos hasta Suecia, pasando por Italia y España, cerca de 60.000 aficionados al fútbol de todo el mundo podrán asistir en directo en Budapest a una de las citas deportivas más esperadas del año, la final de la Europa League. Muchos de ellos se han reunido en la icónica Plaza de los Héroes para calentar motores antes del duelo Sevilla-Roma de este miércoles. Unas 30.000 entradas están reservadas para los seguidores del Roma y el Sevilla, más las 5.000 para funcionarios, patrocinadores, periodistas y asistentes VIP. Además, el partido contará con la presencia de un gran número de fanáticos húngaros, unos 25.000. Los Héroes para los seguidores del mundo podrán asistir en Budapest por primera vez. Y por supuesto mi corazón es una marocca de origen, así que vamos a seguir a Sevilla. Tenemos dos maroccas jugadores, y por ahí tenemos el Bono, el golcóper, y una serie, así que es el Stryker. Tenemos estos dos buenos jugadores. Egyelőre nem sok mozgás látszódik itt a Budapesti Puskás Arénánál, de az előkészületek már zajlanak a szerdai Európa Liga mérkőzés előtt, amelyre több tízezer szurkolót várnak. A foci drukkerek még a város turizmusát is fellendítik. Senuda Nóra, Euronews, Budapest.